¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, 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 pingüiritas y pingüiritas! ¿Cómo estamos? Espero que estemos muy bien El tío de mí, chicos, estamos jugando ¿Qué estamos jugando, abuelo? ¿Qué estamos jugando? ¿Qué estamos jugando? ¿A quién estás mirando? ¡A ti! ¡Que te estoy mirando a ti! ¡Que soy chiquitito! ¡Mira! ¡Madre mía! Estamos jugando algo que se llama Amor de Mystery ¡Es verdad! Estamos jugando Amor de Mystery y no nos podemos carque Calle quieto, me dijeron que por acá hay Suscriptoras locas que están por acá perdidas en la partida ¡Espero no encontrándolas! ¡Espero no encontrándolas! Porque sería muy... ¿sabes lo que te digo? ¡Tú eres el asesino! ¿Quién? ¡Tú eres el asesino! No, 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 pero ¿yo cómo voy a ser el asesino? ¿Qué no? ¡Es ella la asesina! ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué me estás contando? ¿O qué... ¿sabes lo que te digo? ¡Sí, tú! ¡Yo voy a irme por acá! ¡Mira! ¡Mira, yo voy! ¡¿Qué?! ¡Yo voy! ¡Es posible que no ganamos, Jimmy! ¡Madre mía, vuelo de mi vida y de mi corazón! Espero no encontrarnos a nadie en el lobby, ¿sabes lo que te digo? Es verdad Puede que nos encontremos gente loca en el lobby ahorita, pero bueno ¡Es verdad! ¡Vamos a ver! ¡Espero que no! O sea, lo que te descarga ¡Yo todavía sigo la piel de mi querrita de Minecraft! ¡Acá estoy! ¡Ay, no! ¡Mira, Jimmy! ¡Me encanta esta skin! ¡Dimmy! ¡Madre mía, una skin! ¡Ah, mira! ¡Es un chico! ¡Qué épico, eh! ¡Qué épico! ¡Oye, oye! ¡Escucho una voz! ¿Una voz? ¿De quién? ¿Qué me estás contando? ¡Dimmy! ¡Me está persiguiendo una sujetora loca! ¿Qué es esto? ¡Abuela! ¡Es masaca! ¿Qué está pasando? ¡Que me está hablando! ¡Que me está hablando! ¡Que me está hablando! ¡Escucho una voz de niña! ¿Qué es esto? ¡Es en serio, Jimmy! ¡Qué es esto! ¡Abuelo, se hizo ganar! ¡Creo que! ¡Creo que eso es contara! ¡Creo que es un chico disfrazado! ¡Es una chica disfrazada! ¡Es chico, vete! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Abuelo, míralo! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡¿Quién es la voz?! ¡Mira, mira! ¡¿Quién es esa?! ¡Corre! ¡No! ¿Qué pasó acá? ¡Me está cansando! ¿Qué pasó? ¿Hola? ¡Dime, oye, por qué este señor te está hablando! ¡Hola, buenas tardes! ¡Espera! ¡Mis suscriptores! ¡Mis suscriptora locas y páncra! ¡Vamos a hacer team! ¡Vamos a hacer team! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Mira tú! ¡Suscriptora loca! ¡Esperate, espérate! ¡Hola! ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Me está respondiendo la otra! ¿Qué está pasando acá? ¡Espera, tú, tú! ¡Ya ganaron! ¡Tú, la chica de gorrita! ¿Cómo te llamas? ¡Me llamo Alex! ¡Me llamo Alex! ¡Pues hola, Alex! ¡Mucho gusto! ¡Mi nombre es Timmy! ¿Cómo estás? ¡Espero que estén muy bien! Bueno, hay chicas que también se llaman Alex, o sea... ¡Dime, dime! ¿Qué soy? ¿Qué soy tú? ¡Alex, ven! ¡Alex! ¡Acá! ¡Amiga! ¡Esperate, espérate! ¿Cómo te llamas tú, señor? ¿Con voz de niña? ¡No soy una niña! ¡No soy una niña! ¡No soy una niña! ¡Se llama Jennifer! ¡Ok, ok! ¡Se llama Jennifer! ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Allá, acá? ¿Acá mataron a alguien? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pancracio, no! ¡No! ¡Yo soy el detective! ¿Dónde está el malo? ¡Uy, verdad! ¡Tú eres el detective! ¡Que no sé dónde está el malo! ¿Qué época había pasado de ahí? ¡Mario, chines! ¡Te tengo miedo! Yo también tengo miedo. ¡Mario, yo creo que el malo está arriba! ¡En la pirámide! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo! ¡Aquí, en la pirámide! ¡Tal vez, Chami! ¡Aquí se me matan! ¡Ah, mira! ¡Aquí hay una puerta! ¡Que me escucho mi voz! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Uy, lo que pasó acá! ¡Ahí viene la de rosa! ¡Ahí viene la de rosa! ¡¿Pero qué? ¿Esa es la mala? ¿Esa es la mala o la buena? ¡No entiendo! ¡Que no entiendo! ¡Que es buena o mala la de rosa! ¡Viene pa' aquí! ¡No lo sé! ¡Viene la madecina! ¡Y tú, Jennifer! ¡Tú, Jennifer! ¡Corre! ¡Oye! ¡Oye, ¿y esa voz de hombre? ¡No, no, no! ¡Espérate! ¿Qué fue eso? ¡No, no, no! ¡No te fue! ¡Se fue Alex! ¡Ah, mira, aquí está! ¡No! ¡Yervy, Yervy! ¡Pero qué cae se le pone la otra oveja! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Yo también le pone lo mismo! ¡Ah, no! ¡Tiene un arco! ¡Es detective! ¡Es detective! ¡Tiene un arco! ¡No, yo soy el detective! ¡Yo soy el detective! ¡Mira! ¡Hay un Timmy por acá! ¡Mira! ¡Es este! ¡Este no tiene skin! ¡Ese es el malo! ¡No, yo lo veo como Timmy! ¡Hola, buenas tardes, Timmy! ¿Cómo estás? ¡Ah, ok! ¡Hola, Timmy! ¡Hola, buenas tardes! ¡Sí, espero que seas muy bien! ¡Hola, Alex! ¡Miradlo! ¡Hola! ¡Hola, Jennifer! ¡Mira, aquí viene un malo! ¡Que se me está! ¡Que se me está! ¡Que era este! ¡Que me estás contando! ¡Que era este! ¿En serio? ¡Aquí, aquí, 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 pero ¿dónde estás tú? ¡Que me estás contando que yo! ¡Sí, estoy aquí! ¡No! ¡No puedo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mi suscriptora lo mató! ¡La otra suscriptora! ¡¿Qué es esto?! ¡No, no, no! ¡Tú creció! ¡No, no, no! ¡Es Jennifer! ¡Es Jennifer! ¡Vá creció! ¡Vá creció! ¡Vá Jennifer! ¡Y tiene la mal! ¡Tiene aquí, 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 aquí! ¡Eh Jennifer! ¡Es Jennifer! ¡Aquí, acá, 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 acá! ¡Mira por acá! ¡Por acá está Alex! ¡Mírala, Alexandra! ¡Mírala! ¡Qué guapo! ¡Mírala aquí acostada! ¡Qué bonita! ¡Dime, ayuda! ¡No te voy a ayudar! ¡Te lo ayudaré! ¡Te lo pro... ¡No! ¡Que por allá! ¡Por allá! ¡Que por allá! ¡Mátala a un detective! ¡Yo me llevo su arco! ¡Yo me llevo su arco! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No! ¡No! ¡Me ha matado Jennifer! ¡Me ha matado Jennifer! ¡Mira Jennifer! ¡Mira Jennifer! ¡Con skin de hombre! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Pancracio lo vi! ¡Se vi, se vi el arco! ¡Se vi el arco! ¡Es todo tuyo! ¡Es todo tuyo! ¡Vamos! 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 ¡Gennifer! ¡Abajo! ¡Te estará esperando, Pancracio! ¡Ese le comió la lengua a los gatos! ¡Gennifer, no vayas! ¡Gennifer, no vayas, Jennifer! ¡Gennifer, ven! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Despérenle, espérenle, espérenle! ¡Pancracio! ¡Vamos! ¡Gennifer! ¡Gennifer! ¡Una victoria más! ¡Victoria más! ¡Una victoria más! ¡Chicos! ¡Soy inocente! ¡Dime! ¡Dime! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ven, Alechandra! ¡Confía en ti! ¡Ay, profíjate, por favor! ¡Confía en mí! ¡Te prometo que te voy a... ¡Hola, buenas tardes! ¡Confío, confío, confío, confío! ¡No, yo no confío, no confío en ese! ¡Ese, jefe, 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 jefe! ¡Mira el mapa, Timmy! Según mi cálculo, el malo está a la izquierda ¿Y por qué vamos a ir donde el malo? Porque el malo trae buena suerte ¡Ah! ¡Que está Jennifer acá atrás! ¡Cuidado! ¡Hola, Timmy! ¡Hola, Timmy! ¡No! ¡Corrate, Jennifer! ¡No me lo puedo creer que nadie se ha llegado! ¡Se cayó Jennifer! ¿Querés quién de hombre? ¡Jennifer! ¡Jennifer, ven! ¡Habla, dinos algo! ¿Qué pasó? ¿Alguien se murió por acá? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué? ¿Se están muriendo ya? ¡Cuidado! ¡El malo está cerca! ¡Miremos el mapa! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que yo voy a agarrar! ¡Es que yo voy a agarrar aquí para ser monarco! ¡Para podernos defender! ¡Hola! ¡¿Qué fue eso?! ¡Mira, abajo! ¡¿Qué fue eso?! ¡¿Por qué habla con monstruo de la nada?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Miriano! ¡Vamos a pasar el parco! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Yo creo que hay que resistir! ¡Hay que esperar! ¡Hacernos un arco cada uno y ya! ¡Y si nos haces una emboscada! ¡Vamos a ganar la partida! ¿Qué me estás contando? ¡Yo pensé que era una estatua! ¡No! ¡Yo pensé que era una estatua! ¡Te lo juro! ¡Qué miedo tímida! A ver, yo me voy a quedar aquí... ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡A alguien se le petó la voz! ¡Es verdad! ¡Yo creo que es integrante de Alvin y la sardilla! ¡Ay, mira! ¡Se ha hablado! ¡No! ¡Que se ha hablado! ¡No, que se ha hablado! ¡No, que se ha hablado! ¡Eh, sí! ¡Y es un chico de... ¿De qué color era, Alex? ¿De qué color era? ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡No, no, no! ¡Que no sé quién es! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Me se vengan! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oye! ¡Y la otra! ¡Y la otra! ¡Ah, ¿verdad? ¡La otra amiga! ¿Y qué se hizo de Jennifer? ¿Dónde está Jennifer? ¡Yennifer! 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 ¡Esa ya está muerta! ¡Ay, ¿y por qué no habla Jennifer? ¡Vamos a darle la última partida! ¡Vamos a darle la última! ¡Chicas! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están todas? ¡Arriba! ¿De qué parte de arriba? ¡No, no entiendo! ¡Timi! ¡Me siguen más arañas! ¡Te sigue! ¡Te sigue! ¡Pero que yo soy por acá abajo en el medio, en el lobby! ¡Creo! ¡No sé cómo se llama esto! ¡Mira! ¡Me siguen unos araños! ¡Me siguen unos araños! ¡Mira! ¡Casi con Alex y Jennifer! ¡Hola, chicas! ¡Ceyser! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Mira! ¿Por qué se pancrecio? ¡Mira! Si le das clic a esta palanca, te puede... Te puede aparecer una espada... ¿Ah, en serio? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡O te maldice! ¡Te puede maldecir! ¡Ya le di! ¡Ya le di! ¡Pero... ¡Hola! ¡Siento una maldición! ¿Qué me acaba de dar esto? ¡Sí, sí! ¡Yo win! ¡Oh! ¡Ganaste! ¡Qué! ¡Qué me niego! ¡Qué me niego! ¡Qué me niego! ¡Qué me está contando, chavales! ¡Chicos! ¡Espero que de verdad les haya gustado muchísimo este video! ¡Espero que lo hayan pasado bastante bien aquí con la suscriptora Jennifer con skin de chico! ¡Y con la suscriptora Alex, que a veces se le cambia la voz a hombre! ¡Espero que les haya gustado mucho, chico! ¡Ay! ¡Con pancrecio que no! ¡Que casi se me olvida quien tiene el rango youtuber! ¡Madre mía! ¡Es el señor golpe! ¡Yo también lo quiero! ¡Yo también lo quiero! ¡Pero, chicos! ¡Espero que les haya gustado muchísimo este video! ¡Espero que actúen la campanita! ¡No olviden suscribirse en el canal! ¡De veras! ¡Vamos a la próxima! ¡Bye! 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 ¡Bye!